en cuanto a lo que tiene que ver con un barranqueño ahora dentro del gabinete de la gobernación, Janet. Sí, así se trata de Javier Sarmiento, exsecretario de la UMATA, estuvo realizando un trabajo muy importante al frente de esta cartera, pero ahora se va al nivel departamental, al orden departamental, para demostrarnos toda su capacidad y su conocimiento en lo que tiene que ver con la dirección de la Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiental. Así es, como se denomina, de la parte de agricultura a nivel departamental. Es una cosa así, es un carro bien largo. Es bien larga, pero que nos lo explique él mismo, lo tenemos en línea. A Javier Sarmiento queremos manifestarle nuestro beneplácito por haber recibido esta excelente noticia y por supuesto una excelente noticia para él y para su familia. Javier, felicitaciones, muy buenos días, bienvenido a Enlace Radio 6 AM. Muy buenos días, señor Mía, a todas las mensajes que trabajo de Enlace Radio y a toda la comunidad barranqueña. Sí, muchas gracias por su atención. Ayer sí tuve el honor de ser designado por el señor gobernador de esta vera como director técnico de la Secretaría de Agricultura, un cargo que venía siendo desempeñado por el doctor Juan Carlos Reyes, quien actualmente es el gerente de Ferticol y que hoy iniciaremos esa labor importante ya a nivel departamental y pues con toda la responsabilidad, la gratitud a Dios y las energías recargadas para iniciar un nuevo reto profesional. Puntos importantes para Barranca Bermeja desde la Secretaría de Agricultura, desde el departamento. ¿Cuáles son esas observaciones y esas atenciones que debería tener Barranca Bermeja ahora usted viéndola desde la gobernación? Bueno, Barranca, pues por ser una ciudad tan importante, está obviamente involucrada en el plan de desarrollo que he estado ya estudiando bastante en detalle y en ese componente de agricultura tiene un protagonismo importante en cuanto a la consolidación de las cadenas productivas a la organización gremial, un tema que incluso hablábamos con ustedes mismos hace un tiempo, el tema de las plantas de beneficios, será un tema que también el departamento tendrá que hacer una gestión de planeación nacional para revisar ese tema de la normativa por parte del INVIMA, el establecimiento de los programas que se van a poner a nivel departamental, hay unos temas importantes de compra de predios, de vivienda rural, de importantes metas que hay establecidas allí en ese plan de desarrollo que obviamente en un trabajo mancomunado con el Secretario de Agricultura, pues estableceremos y obviamente haremos mucha fuerza para que varias de esas inversiones se vayan para Barranca Bermeja. Saludos Javier, un abrazo y una felicitación especial, se dé sus capacidades y muy seguramente a corto plazo lo vamos a ver ya de titular de ese despacho. Por ahí comenzó Darío Echeverry, ¿no? Estuvo por el Secretario de Agricultura y me alegro también porque su papá estaba preocupado de verlo sentado en el sofá también, el desfile del sofá ha sido el desfile que se ha dado en estos primeros 100 días del gobierno. Ayer estuvo jefe, la foto fue con Pedro Flores Olivares, ¿no? Ah, sí, más adelante se la tengo, se la voy a mostrar. Entonces ya a usted no le toca estar en el sofá, sino el del gobernador. Charlas con Darío, ahora es en el despacho. Charlas con Darío, pero en el sofá. Retos importantes, entonces ya lo ha señalado usted, pero también una bandera, usted es un enamorado de recuperar la raza chino-santandereano, una raza de ganado que se fue perdiendo y que con la Universidad de La Paz se ha hecho un trabajo importante. Tengo entendido que en el plan de desarrollo de Santander hay un impulso para recuperar, por decirlo así, esta ganadería. Sí, hay un punto que me llamó mucho la atención en el plan de desarrollo Santander nos une y es el rescate de especies criollas de nuestro departamento, autóctonas, no solamente animales sino vegetales. Y en los animales también hay una fuerte tendencia hacia el tema de la cabra criolla santandereana por esa importante industria de los caprinos que hay a nivel de la provincia comunera de Guarantina. Pero también obviamente está buscar la forma de que ese trabajo que hicimos nosotros en su momento desde la administración municipal, que pueda fortalecer desde la Secretaría de Agricultura, permitiendo el fortalecimiento y la consolidación de la raza chino-santandereano, no dudaremos ni un segundo en incluirla en las priorizaciones que tenga el señor Secretario de Agricultura para poderle dar continuidad a un programa que está ahí, que sé que la Universidad lo ha tenido vigente, lo ha tenido vivo, lo tiene entre sus prioridades el ingeniero Oscar Porras y pues obviamente más tarde que temprano estaremos en Barranca de Hermeja, muy posiblemente acompañando al señor Gobernador y revisando todos estos temas de agenda que tengan que ver con el tema agropecuario en Barranca y obviamente será uno de los destinos más comunes y seguidos dentro de la agenda. Sin embargo, seguirá usted visitando constantemente Barranca de Hermeja, ¿no es que Javier se haya ido a vivir a Ucaramanga? No, sigo, obviamente mi familia inicialmente seguirá allá en Barranca, cada que tenga yo la oportunidad pues obviamente estaré allí, no me desvincularé de mis actividades comerciales, personales, en Barranca tengo pues obviamente la fortuna de tener familia aquí en la ciudad de Ucaramanga, mi señora madre yo viví acá, pero seguiré obviamente, me erradicaré, yo creo que de lunes a jueves en Ucaramanga y dos días de semana me verán en Barranca de Hermeja. Bueno, me alegra mucho Javier el haber recibido esta noticia, los barranqueños por supuesto se sentirán respaldados desde el sector agropecuario, al saber que es un barranqueño responsable y que realizó muy buen trabajo desde la UMATA, está ahora en el departamento y desde la gobernación, también velará por nuestros derechos en el campo, en esta región del Magdalena Medio. Un abrazo para usted, que tenga un feliz día y bueno, queríamos tenerlo acá para felicitarlo personalmente. Es entonces Javier Sarmiento, a quien ahora el gobernador de Santander ha nombrado como director técnico de la Secretaría de Agricultura. El nombre como tal es director de desarrollo rural y ambiental de la Secretaría de Agricultura. Nombre tan largo para tres salones. Él también es juez nacional equino, ¿no? Usted en todas las ferias del país ya tiene la certificación, entonces hace parte. Él hace lo de juzgadas. A nivel nacional, en que hay caballos, ahí está el hombre. Bueno, hace pocas, hace pocos minutos, hace cerca de una hora, quien es reconocido en la ciudad como el pediatra Jessy Blanco, el doctor Jessy Blanco publicó unas fotos y para quienes conocen del trabajo de Jessy, también saben que él hace parte del Comité de la Defensa de la Cuenca Hídrica de la Ciénaga San Silvestre y ha sido una de las personas que han liderado la defensa por los derechos de la ciudad.